Un hombre de negro con un farolillo moverse, así Y yo no podía moverme, lo único que tenía era pánico No podía moverme e intentaba gritar, abría la boca y no podía No me sabía ni la voz ni nada Y eso era el paraíso y el sueño Y me pasó otra cosa igual, pero en la derecha Que era, ahí donde colgaba la ropa, las sábanas y tal, ahí estaba, ¿no? Estaba todo colgado y de noche se ve bastante Si la luna da ahí, por ejemplo, si hay luna llena o lo que sea, se ve mucho Y estaba durmiendo igual y lo que pasó era Había aire también y yo vi como una sombra negra que se movía muy rápido ¿Sabes? Que como que hacía así Y luego cuando me desperté, eran las sábanas que estaban moviendo Pero no es coñas, o sea, esto no es Los que hayáis tenido para decir el sueño, sabéis de que estoy hablando O sea, no es ninguna troleada Eso pasa y da pánico, a mí no me ha imaginado lo que pasa A mí me pasó una vez y la silueta en la ropa, en la silla me creía que era una mujer A mí me pasó, me pasó tres veces Era lo del farolillo Lo del aire que os he dicho de las extras Y la otra era una silla También a la derecha Era una silla donde yo ponía Yo que se me quité la ropa, la dejé ahí Entonces, yo estaba durmiendo así Me desperté Y parecía que había alguien sentado ahí, como viéndome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!